Música Bueno, aquí estamos a punto de estrenar y con mucha ilusión para ver si la gente viene a las salas después que estrenamos el día 22 y quería aprovechar para saludar y agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades que nos ha apoyado con esta película que ha sido posible gracias a ellos también. Bueno, es una película para los jóvenes porque Javier escribió para los jóvenes y Javier sigue siendo joven, ¿no? Escribía para los jóvenes y hablaba de un país que no ha cambiado mucho en 56 años y su poesía sigue siendo vigente, su poesía no ha muerto y sus ideales tampoco han muerto. Música Mi casa, es decir, mi país, tiene hermosas ventanas de oro. Nosotros paseamos por ella y es grande y hermosa como una espiga en la tierra. Y todos sabemos que el dueño que tiene la llave, el único dueño, no es de los nuestros. Y desgraciadamente, hermanos, innecesariamente, hermanos, hay que decirlo, hay que gritarlo a toda voz y en todos los vientos de la tierra. Música Música